Mira como arranco, le arranco la cabeza Yo no me estanco flaco, entiendes que yo lo saco con esta dispreza Solamente hago esto, entiendes que le falta simpleza Es muy complejo para tu cabeza, este no lo procesa Esto es una proeza, no es poesía tan espesa Es algo que se entiende, asciende, va, sin delicadeza Entiendes que vengo tranqui, no soy un yankee Así míralo, entiendes que esto deshuesa Te saco los huesos, mírame expreso No sos un tonto bobo, te rompo tus sesos Se sorprenden todos cuando empiezo Besálame, esta mierda empieza, llamen, alzame Que este tiene un derrame cerebral, me parece que se va a notar Este nabo está todo asustado, está a un lado Yo estoy acá bien cebado, entiendes que en este condado Yo vengo cebado, ceban dos o tres Entiendes que yo me encontré en esta competición Es así, las palabras vienen esenciales Y este pibe se pierdo de zona Rimas, tengo como sucursales en el Pluto Planeta Las tiene el McDonald's No lo entendés que ella viene a expresar A despenestrar, este pibe no va a encontrar Se va a perder cuando empiece a sonar La cara voy a pintar, un Picasso va a mostrar Bueno, esto es así, parece que es tu can Se viene, se hace el maro, pero acá ya te rapás Te lo hago bien y lo hago bien concreto Flaco, con pelo, vos no sos Toretto Fantasma, la verdad que ya se plasma Esto es así, la pared no te alcanza Las rimas son esenciales Y tengo palabras que destruyen las balanzas El avalancha que da vos te va a atrapar ¡Aplausos, gente! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ehh, clum! ¡No rompió el trofeo! ¡No! ¡No rompió el trofeo! ¡No rompió el trofeo! ¡No rompió el trofeo! ¡Sin morir! ¡El premio es romp! ¡Es así! ¡Metele la mochila! ¡Es dos a poca! ¡Vete, me foco! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Buena donde soy vos! ¡Un aplauso al norte! ¡Es como en la torre! ¡A la vuelta! ¡Con teclado! ¡Vamos! 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 Tengo la atracción como un onda tornado ¡Escendé! ¡Te dejó! ¡Medio palparado! ¡Te pierdes en el camino! ¡En el rastar retirado! ¡Dopado! ¡Te dejo! ¡Parece la morfina! ¡Que el pibe se pasó! ¡El pibe es la guillotina! ¡Eferrina! ¡Te pegó! ¡Parece que te limaste! ¡Hiciste y buscaste! ¡Pero el flow nunca encontraste! ¡Te perdiste en el camino! ¡Mi amigo! ¡Persigo! ¡Al toque! ¡Te digo mi enemigo! ¡Coso de las rimas que puedo mostrar! ¡Gil declarado atalado para mostrar! ¡Bueno! ¡Esto es así! ¡Parece que no es tropensa! ¡Cuando viene implementas palabras en el club! ¡Diferencia! ¡Parece que es inmensa! ¡Y este es un kill! ¡Y vino para perder! ¡Voy a ganar! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Cállate! ¡Flow tampoco lo encontraste! ¡Igual está bien! ¡El rap es una búsqueda constante! ¡Hasta la perfección! ¡Eso no lo entendiste! ¡Chabón! ¡Yo tengo la atracción! ¡Esto no es un chiste! ¡Faltraste! ¡Raffeas vos! ¡No te encontraste! ¡Chabón! ¡Me parece vos flashaste hoy! ¿Entiendes que? ¡A eso no me someto! ¡Yo no soy Toretto! ¡Soy Schumacher! ¡Te traje este mensaje! ¡Es bien concreto! ¡Lo mento! ¡Lo siento! ¡La verdad que yo fluyó! ¡Destruyo este viento! ¡Es solamente una brisa! ¡Este him no me pisa! ¡Anda a comer la pizza! ¡Someto! ¡Al punto! ¡Con la guillotina! ¡Vos sin voz dijiste! ¡Yo le pongo brillos a esta rima así! ¡Este finge! ¡Se cree la spinge! ¡Porque le falta la nariz! ¡Pam! ¡Nos viste! ¡Entiendes que viene tranquilo! ¡Amigo estilo! ¡Sigo dando! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Durado de Ciudad! ¡Tres! ¡Dos! ¡Pasa Matriba!